hola amigos de youtube como están espero que se encuentren bien nos encontramos aquí por fin después de un largo tiempo de espera lo que es el tercer capítulo de armando mi pc gamer en este caso solamente voy a comprar una un componente ya sólo faltarían dos después de este ya que sólo faltan tres antes de comprar este y ya podríamos comenzar a armarla y ya algún componente que ya sería un disco duro adicional porque voy a comprar dos discos duros y eso será los siguientes como el día ser uno de esos componentes que voy a comprar para el siguiente vídeo será un disco duro y el otro también se los enseñaré en este vídeo así que ahora vamos a comprar el siguiente componente que será la tarjeta gráfica que es esta que tenemos aquí está nvidia 1650 como saben está bien siendo la nvidia geforce gtx 1650 está está hecha por gigabyte unero por gigabyte como ven ésta tiene dos ventiladores como ven ésta tiene dos ventiladores y cada uno son de 80 milímetros según veo y esta es la frecuencia a la que corre más o menos con la frecuencia podemos medir que serían uno punto serían casi como dos o dos teraflots y algo ya buscarían ustedes nvidia 1650 bueno voy a buscarlo para que más o menos nos aparezca el aproximado vamos a abrir aquí vamos a ver los teraflots como saben las gráficas se miden en teraflots así que vamos a ver si me aparecen vamos a ver vamos a buscarlos hacer el vídeo un poco más intuitivo esto lo que mide la potencia de lo que es la gráfica o sea que aquí más o menos podemos ver los teraflots en este caso esta es una gtdr5 así que más o menos sería cerca de 3 serían cerca de 3 teraflots vamos a ver en esta página más o menos como nos mostraría como saben le interesa algo lento así que vamos a ver tenemos touring de décima segunda generación que esto es casi entrando al gtx es una base para él para el rtx es casi una base así que funciona más o menos para lo del ray tracing pero ya eso tendría que probarlo ya cuando la tengamos armada ya casi casi la tenemos armada entonces aquí vamos a ver cuántos teraflots aquí más o menos los dice aunque si googleamos un poco espérense ahí me estoy perdiendo en la página perdón que lo haga así es que estoy emocionado me dien ahora mismo realmente no tengo el dinero para comprarla pero me más me facilito esa parte entonces si son 3 teraflots de potencia lo que tiene esta tarjeta o sea que viene siendo un poco más potente que la xbox one s ya que la xbox one s tiene 1.83 teraflots o sea son son pocos teraflots pero tenemos casi la misma potencia que una xbox one s y como saben la serie el one x tiene más potencia no me acuerdo exactamente ahora y la serie x se dice que va a tener 12 teraflots o sea que estamos tenemos el hardware de una xbox one s si vamos hablando de eso ya que podemos jugar los juegos a 1080 a 60 ya iremos haciendo prueba con algunos juegos a ver si se mantienen a 60 o no ya para cuando haga el vídeo del armado y ahí creo que ese vídeo lo voy a dividir en dos partes sigamos viendo como ven ahí están los ventiladores cosa que me gusta que está hablando de las diferentes cosas que tiene como el envidia así no vamos a ver vamos a ver uy bajé demasiado que está hablando de las distintas cosas more creating is waiting dedicated y p u power celebrate como saben estas son cosas que hace la tarjeta que pueden servir no tanto para la edición de vídeo y cosas así aquí tenemos el diseño como ven tiene dos ventiladores como dije son de 80 milímetros y como ven tienen en las aspas tienen unas especies de rejillas esto ayuda al aire aquí tenemos la composición de la tarjeta como ven las entradas tenemos dos hdmi y un display por son doradas ya con esto significa que no tendré que comprar el display por hdmi ya que si no conseguía comprar esta tarjeta tendría que haber comprado el cable adaptado y como ven este abanico gira de esta siguiente manera haciendo que el aire salga hacia una dirección ya que si gira de la manera estándar el aire choque y no saldría bien entonces este sistema ayuda a expulsar mejor lo que es el aire caliente para así disipar el calor como ven es un buen abanico y cuando llegue a una temperatura muy alta este comenzará a girar así no siempre están girando ya que cuando estamos trabajando no es necesario que estén girando como ven es de la marca gigabyte esta gtx 1650 vuelve mencionó aquí dice ultra curing low power loss o sea que no va a gastar mucha energía tiene buena una garantía aquí me está hablando de los de las resistencias los reguladores de voltaje y aquí tenemos el software que es para supongo que regular la velocidad del abanico y algunas cosas más tal vez le hago un pequeño vídeo a eso ya que es algo nuevo para mí también para poder ver cómo regulamos la velocidad de los ventiladores si se cambian algunas cosas más respecto a la tarjeta y a ver qué más hace el software de aurus de gigabyte ya que eso es nuevo para mí lo estaría probando así que ahora vamos a proceder a lo que es el pago lo tenemos aquí como ven está todo listo le vamos a dar a pagar ya voy a tener que censurar la dirección como siempre así que en este caso le vamos a dar a finalizar pedido y esperar a que nos llegue y eso sería todo por ese vídeo bueno vamos a darle para que finalice el pedido si ya tenemos la tarjeta si les digo primeramente yo iba a comprar otra tarjeta de vídeo les voy a enseñar está por aquí en el carrito ya esto sería un poco de relleno al vídeo y también recuerden que tenemos un sorteo de Fortnite para la temporada 3 que está en el canal de Telegram que estará en la descripción del vídeo bueno ahí están viendo el disco duro que vamos a comprar y ese sería el próximo componente pero ya hablaremos un poco sobre qué tiene ese disco duro por qué lo habré elegido y aquí tenemos la tarjeta de vídeo que iba a comprar en primera instancia que era el que era de MSI iba a ser de MSI pero me recomiendan la de Gigabyte ya que la de Gigabyte tiene un mejor sistema de refrigeración cosa que bueno de disipación no de refrigeración pero bueno es casi lo mismo casi recuerden que no somos sabios en esto estamos intentando un poco eso es el primer PC Gaming que armo desde cero comprando los componentes eligiendo qué va bien qué sería compatible así que me recomendaron esta porque tiene un consumo menor de energía y tiene una buena disipación del calor así que como ven esto sería todo por este vídeo si tienen alguna duda como quiera también voy a dejar esta página de información sobre la tarjeta ya que tiene características clave pacificación soporte y todo eso referente a lo que es la tarjeta de vídeo voy a dejar el link como saben en esta serie he ido dejando los links de cada componente de cada cosa que he ido comprando para que más o menos vayan viendo qué les puede servir de esto que he elegido yo para lo que es mi PC o si ya ustedes elegirán otras piezas pero más o menos elegirán las mismas ya después cuando terminemos el vídeo también vamos a decir cuánto nos gastamos en el PC completo y ya alguno me diera en los comentarios si me pude haber ahorrado más dinero me hubiera ahorrado tanto si hubiera elegido tal componente ya que he ido haciendo cuentas y ya he gastado casi como 300 dólares con esto serían ya unos 400 dólares y aún faltan dos piezas más así que haría un total de 500 dólares más o menos y aún falta contar el... bueno si lo estoy contando creo que es una PC de 600, 700 dólares creo que está más o menos bien para un PC de entrada ya que este tiene tarjeta gráfica supongo que si no hubiera comprado la tarjeta gráfica y hubiera comprado un procesador con gráfica integrada este sería un poquito más barato por lo menos unos 500, 400 dólares pero ya al final diré cuánto he gastado en total así que si tienen alguna duda ya saben en los comentarios no olviden ver los otros vídeos de los otros componentes que hemos ido comprando así que nos vemos hasta un próximo vídeo ya sea de esto este puede que lo estén viendo... vamos a ver el calendario ya sé que estoy redundando demasiado pero este se verá en mayo pero no el 2 de mayo se vería el 9 de mayo ya que el vídeo para el 2 de mayo ya esté elegido esto lo estarían viendo el 9 de mayo aunque se hizo el 28 ya para aprovechar que volvió a estar en stock la tarjeta ya que tenía problema con el stock como saben con esto de la cuarentena y todo esto que está pasando es muy difícil encontrar el componente inclusive lo estaba buscando en eBay y no pude encontrarlo de hecho si la encontré iba a ser la 1650 Super pero volvió a desaparecer y esta volvió a aparecer otra vez en Amazon así que aproveché ya como saben cuando la demanda cuando la demanda es alta y es que sea el producto este suele subir de precio pero en este caso tenemos el mismo precio que viene costando la tarjeta que 160 dólares así que ya me despido adiós hasta un próximo vídeo chaito